La Mujer La Mujer que Ian Cooper fue la que le puso no sé qué cosa a los cañones, que los cañones disparaban y explotaban Claro La Mujer La Mujer ¿Cómo se llama el que se fue a Montalena desde Chiloé? Que sublevó La Mujer No, no, no Ah Cambiazo Un cambiazo, el pirata del estrecho Si, si La pirata Vamos al cabo de una vez que se espiraran primero Fue portugués y le dijeron bienvenido a la pijera La pinta piucheía 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 Esta es una cosa que no existe Tu le contestan al guion Ya Yo creo A ver... Bueno, los dos, el segundo minuto, yo creo que el otro... El segundo minuto se ve que el otro... Es un nuestro de Sicilia también... Es un nuestro de la calle... En la primera cosa... En la segunda cosa... ¿Son de cenar? Efectivamente son como vitrinas... O sea, no se van a sacar... Está la foto de los muertos... Y están objetos personales de los muertos... Si no se me enteró... No es que no se me enteró... Lo que yo vi es... El muerto, efectivamente, este de la tabú está tapado con un mantel de comeo, de ule, cuando se dice héroe, al fin de todo el mundo, el puro que le gustaba fumar, y están las fotos de él, de linda, de viejo, de todas sus edades. Y yo vi una tumba del tío que había muerto ahogado y estaba en traje de baño, pero es mucho mejor material a distancia. Cuando uno hace la cámara, se encuentra todo bonito. Lo mismo que montar, yo también. A mí me gusta montar, pero es mejor tener una distancia. ¿Complicados son los equipos de trabajo en cine, eh? Es muy rápido, dos o tres películas y empiezan ya a habituarse. Bueno, claro, en Chile, al hacer dos o tres películas, empieza a ser cuarenta años. ¿Esto es director, productor? No, director. Director y, bueno, hago los guiones. ¿Cuál es la diferencia entre revisador y productor? Productor que pone la plata y que eventualmente se la gasta, o en todo caso que consiga la plata, el que organiza el negocio. Es un cargo económico. El que más gana, o el que más pierde, sí, según el caso. Sí. El director es el autor de la película. La diferencia entre las editoriales de Cercillas y Cervantes, por ejemplo. El director de Cercillas es el productor y Cervantes es el, digamos, el director. Pero eso de la meditación de los tipos que están alrededor del director, eh? Por lo menos me había pasado con, desde afuera mirándolo, con este, que fue el director durante muchos años de fotografía de Inma Bergman. En el Super Nicklist, cuando empezó a hacer películas con otros directores, uno se da cuenta que había una buena parte de Bergman que era, en realidad, Nicklist, que cuando trabajó para Luis Mal, por ejemplo, era... Es cierto y no es cierto, porque, al mismo tiempo, son cosas que uno le impone al director y, es decir, los directores de fotografía con estilo son poco y no son necesariamente los mejores. Mejor director de fotografía, justamente el que se pliega en distintos estilos, en distintas maneras de ver, o se puede interpretar directores de fotografía como de CAE, que, a ver, todavía más marcados, que hace siempre lo mismo. Es cierto, privilegia la luz del exterior, la compensa y marca, acentúa en lugar de, en lugar de compensar los contrastes, los acentúa. Y es un estilo que usa cualquiera que sea el director y cualquiera que sea la película. ¿Como un caravaggio del cine? Eso es como... Él hace como... Hace lo que le funciona muy bien con, por ejemplo, con Jacques Demy, con Lola. Lo puede hacer con una película que es una historia, no sé, de amor, que tiene poco que ver con eso comercial, por ejemplo, con una película de las películas, la firma, igual. Y hay otros como Ariel Can, Alecán, que se adapta y se adapta a fondo, se hace pasar al otro extremo. Ariel Can de repente ha hecho películas, por ejemplo, en La Nueva Ola, que son más nueva ola que ninguna película de la época. Filmada directamente en negativo sonido, la imagen solarizada, con contraste fortísima. Y de ahí hace películas como, qué sé yo, Los amores de la reina Margot, que directamente toma el estilo de la pintura del renacimiento francés. Es decir, con fuentes de luz contradictorias y acentuando los claros oscuros por pedazos. Hay otros directores de fotografía que directamente tienen un estilo estándar y que acentúan ciertas particularidades, que es el caso de la mayoría de los directores americanos, el caso de Greg Dowland, o de Stanley Cortez, o de... En fin, son directores que tienen un estándar, que el estándar pertenece a la compañía. Porque en Hollywood sí, a veces, el productor es casi el autor de la película, porque hace la concepción, elige el tema, arma el equipo, la corta como quiere. La corta, la cambia el final. Prácticamente, en ese sentido, se puede decir que en Hollywood el verdadero autor de una película es el productor. Pero tú estabas muy preocupado el tema de los directores de fotografía y los iluminadores, en el cine que estabas trabajando, al menos hace un tiempo atrás, con gente que había trabajado en la época del CinemaScope, con estas cruces muy fuertes. No hay que saber que la luz en cine es como fotografía, por lo demás. Por lo menos mentalmente uno tiene que imaginarse dos situaciones. O se empieza desde la sombra, y de ahí vas poniendo la luz. O sea, empieza en negro y vas poniendo luces. O empiezas en blanco y vas quitando luces, acentuando sombras. Y durante muchos años los fotógrafos americanos hacían eso, empezaban a poner luces hasta que hacían desaparecer todas las sombras. Y sobre ese punto ideal, que en el punto cero empezaban a agregar luces para refabricar de nuevo las sombras. Se puede hacer más que eso, se puede dibujar las sombras también. ¿Piensas muchos efectos especiales? Puedo decir que ninguno. No son efectos especiales, son elementos como quien pinta. Un pintor no... Bueno, ahora yo ya vi, muchas veces pinto en la película. Pongo un vidrio y pinto adelante. Pero, sí, elementos artificiales, digamos. Llamados artificiales. O sea, no le dejo todo el trabajo al señor Isman Kodak. ¿Esos cambios de ángulos, por ejemplo, como en la Villa de los Piratas? ¿En la Ciudad de los Piratas? ¿En la Ciudad de los Piratas? ¿Qué hay? ¿Hay un juego de una mesa, de una pelota? ¿No? ¿Cuál es la Ciudad de los Piratas? Es un... Es muy interesante, debajo de la mesa está... Hay alguien debajo de la mesa, que por lo demás es Niñito, de la película, que hacía de asistente, y él movía la mesa, la levantaba y la bajaba, y la pelota con un hilo, una caña de pesca. Porque los portugueses, siendo muy buenos pescadores, saben apuntar muy bien con caña. Tú tirabas la caña y la pelota saltaba, y la mesa flotaba en el aire. Entonces, es una técnica que es la técnica de los predistigitadores. Los dos efectos, si uno se fija, descubre el artificio. Pero como hay dos al mismo tiempo, el tiempo que uno se preocupa en fijarse en uno, el otro lo distrae. Entonces, no alcanza a fijarse en ninguno, y el conjunto es lo que da el elemento mágico. Porque la tendencia a hacer efectos especiales en postproducción, y eso empieza a encariciar los... Es otra cosa, no, pero es que eso además es otra cosa. Es un efecto especial, es que el objeto de hacer creer a la gente que esos efectos pertenecen a un mundo real, entre comillas. En mi caso, los efectos son... Funcionan más bien como efectos estéticos. En pintura, ¿no? En pintura se dice que hay dos más... Se decía en el Renacimiento, después del Renacimiento, que hay dos maneras de pintarse. La manera lisa y la manera rugosa. En mi caso sería la manera rugosa. Es decir, en que el trazo es evidente. La manera rugosa es la de Rembrandt. El trazo es evidente. La manera lisa, uno se borra y trata de que la gente entre dentro del cuadro y no se preocupe por nada. Yo sería más bien de la manera rugosa. En esa distinción. Si puede aplicarse, sí. Pero además hay efectos especiales de sonido. ¿De acuerdo? En la banda sonido. Sí, claro. Exactamente. Y en la muestra en el cinamismo. Por ejemplo, en las coronas del marinero, las muñecas con los ojos de luz. Que son efectos evidentes. O sea, son trazos. Es el trazo evidente en pintura. Bueno, y también tiene que ver con hacer que los problemas de sonido trabajen en favor en vez de en contra de uno. Como en las primeras películas tuyas que recogían esa vieja tradición del cine chileno en que no se entendía nada. Claro, que sonido príncipe, claro. Entonces, de una vez que no se entienda, claro. Que hablen así. Que hablen así. Por ejemplo, en el rompehielos hay una banda de sonido que es como dos voces, ¿no? Esa, además, en el momento son cuatro voces. Pero ese es el tema de la película. El tema son voces que aparecen y cuentan historias. ¿Historia relacionada con eso? Con el hielo, pero que son algunas transposiciones de historias griegas, de historias de otro que inventé yo. También invento de vez en cuando. ¿Sí? Sobre el tipo de imágenes que usted utiliza en sus películas, ¿cuáles da mayor énfasis? ¿Primer plano? ¿Sugundo plano? ¿Lo hizo en el primer plano? ¿O va mezclando? En televisión se supone que el primer plano es más importante por el problema de definición, por la técnica misma, por la materia misma, de la imagen televisiva. Pero normalmente en cine tú estás siempre flotando entre un plano y otro. O sea, yo nunca he creído, creo que a veces menos que un plano, todo plano es autónomo, eso es una cosa. Pero no he creído nunca que un plano sea una obra particular, la jerarquía respecto al rostro humano, porque no es nada más que eso, primer plano. Todo, de alguna manera, se puede decir que es primer plano. La jerarquía respecto al rostro humano no es necesariamente determinante para hacer una secuencia fílmica, salvo que es una película comercial en que quiere seguir lo que le pasa a una persona que tiene una cierta cara. Es una película en que el actor principal, no sé, Tom Cruise, tiene interés en verlo todo el tiempo. Pero tú puedes perfectamente hacer una película con tantos primer planos, salvo que no sean de él, por ejemplo, porque el actor principal está siempre en plano general y lo secundario en primer plano. Puedes jugar a eso. Y eso te da un cierto tipo de película con un efecto muy distinto. Otra cosa que yo he hecho a veces es hacer películas exactamente con la misma técnica de un folletín, la película se llama el profesor Tagan, usando la técnica del folletín de la televisión, es decir, campo contra campo, campo de conjunto, la más simple posible, la más simple que existe. Pero a los actores les cambia la cara todo el tiempo. O sea, no hay continuidad de actor. Y lo curioso es que se puede seguir en persona es que la historia se vuelve una especie de elemento flotante. Entonces yo estoy diciendo cualquier cosa, y yo, a mí, usted me dice esto a mí, cuando te toca el pecho le cambia la cara al actor, el otro actor, y sigue hablando. Y sin distinción de sexo, o sea, de repente son hombres, de repente son mujeres. Pero estaba contándose una historia que, aparte de eso, es absolutamente normal, salvo que en ningún momento hay la historia del mismo. Te digo para ver cómo, para que veas cómo en situaciones muy, muy simples, tú puedes inventar cosas y hacer cosas que no se han hecho nunca en cine. Porque en cine no se ha hecho nunca porque no dejan hacer nada en general. Y Ricardo III, que aquí no se ha hablado ni se va a dar jamás que bien. Yo lo daría el año pasado, ¿sí? Delante de un grupo de estudiantes de cine mapuche. ¿Es Ricardo III versión Road Boys? No, es igual pero con Final Feliz. Para ser Final Feliz basta con filmar hasta que lo coronan rey, y después corta, después se pone de, y queda una película positiva, o sea, a favor de Ricardo III, etc. Los actores franceses se co-dirigen con instrumentos musicales. Saben hacer cierta cosa y tú lo tomas por lo que ellos saben hacer porque no harán ninguna otra cosa. Y cuando uno le explica cosas, piensan, cortan. Hacen como un buñuel, se sacan los audífonos, no escuchan nada. Los actores americanos, todo lo que uno le diga lo van a usar, así que es mejor no contradecirse. Y son como deportistas, y se preparan, y lo que no hay que hacer es, por ejemplo, en el momento en que va a tirar la toma, que alguien se le olvidó poner una luz o algo. Porque ahí pierdes todo. Concentran realmente toda la energía en el momento en que se ponen a actuar. Y eso sí cambia todo para un actor. Holandeses están en un lugar donde hicieron una película junto, en una playa, y si tú te acuerdas que estábamos acá ahí, se ponen a discutir de cine, y de repente el camarógrafo, que es Jean Rouch, se pica, se da vuelta a la cámara, se filma ahí, y dice, no, yo no estoy de acuerdo, porque no sé qué. Salió editado hace unos 15 años, y él hizo la expulsión de los moros, en homenaje, por lo tanto, a quien los expulsó, don Felipe III, el 619, 15 de marzo. Él presenta, entonces, según el sistema, a la razón de Estado. Y se ven, don Felipe, a un lado, la razón de Estado al otro, y al fondo los moros que se van. Pero el resultado de la razón de Estado es una mujer que llora. El resultado es que España llora que se vayan los moros, la expulsión de los moros. Se produce una cosa que todos los que usaban el sistema de RIPA, todos los que usaban el sistema alegórico tradicional, jugaban mucho con eso, que son los contrasentidos alegóricos. Lo que llaman los semiólogos ahora de codificaciones aberrantes. Y si uno presenta, cualquier cosa que uno presente, puede jugar con eso y está formando lo contrario. Por ejemplo, Velázquez, cuando la otra vez que usa algo alegoría, que es Marte, los amores de Marte y Ben, Marte, no es el marido engañado, que en vez de sus historias con Adonis, le pone cuernos, Marte, el dios de la guerra, se presenta como una especie de coronel de ejército, cansado, sentado medio... con todos los aditamentos, o sea, de punto de vista alegórico es perfecto, pero el personaje tiene una carnalidad tal que destruye la alegoría. Cuando uno hace película por película, seguro que va a estar un año cesante de repente. Totalmente psíquico. O sea, que mientras se hace una, hay que estar preparando la otra ya. ¿Y se te enredan las películas entre una y otra? De repente, sí. A veces las filmo todas juntas, después las monto encima, con los mismos equipos, todo, después las separan. ¿Y los tipos que están haciendo, no entienden, en a qué película pertenecen? Ni les interesa. De todas maneras, nunca les interesaba a los técnicos, a ver lo que están haciendo, porque ofrecen los trabajos. Es un poco con la paciencia que demuestra. Paciente va a poder aceptar. Más bien, es impaciente, porque. Hacer cine es que es un milagro, en los tiempos fútbol, incluso cine comercial. Sobre todo, oportunidad de hacer cine es que es desperdicial. ¿Por qué? ¿Esto es para recorrer? ¿Esto es una foto? Ah, sí, es una foto. ¿Se ha dejado dos caras de espectáculos? ¿Esto es? Sí, sí. Histórico. Estoy diciendo... ¿Esto es un riesgo? Exacto. ¿Qué sobrecámonos? Gracias por ver el video.